¡Hola gente maravillosa! ¿Cómo están? Yo soy Alberto Chávez y en este consejo rápido vamos a ver la cuarta lámpara que nos corresponde en la serie de luz, de iluminación digamos, no de luz, de iluminación dentro de nuestros consejos rápidos. Entonces como siempre vamos a hacer esto para arriba, vamos a agregar un plano para que sirva de suelo y vamos a ver qué implica nuestra luz emi. Bien, hay que decir, lo primero, lo más importante es qué implica una luz emi o qué significa una luz emi. Es una cuestión de hemisferio. Entiéndase, esto es lo que tendría que equivaler a un cielo muy nublado o a un cielo tremendamente uniforme, parejito. ¿Por qué? Es una luz tremendamente brillante y pues implicaría una semiesfera de 180 grados. Una luz enorme que abarca 180 grados, es decir, exactamente la mitad de una esfera. Es algo así como que si hiciéramos algo similar a esto, voy a agregar una esfera. Digamos que la voy a hacer grandecita. Voy a ir al modo edición con tab, vamos a hacer A para deseleccionarlo todo, vamos a hacer acá. Vamos a hacer X, vértices y esto de acá sería una luz emi. Si yo le diera una propiedad de emisión, digamos que ahí, esto sería una luz emi. Pero por supuesto, la luz emi, si usted se da cuenta, vamos a hacer Use Notes. Esta luz, digamos el ícono, por decirlo de alguna manera, la forma que tiene la lámpara, es precisamente como para hacernos a la idea de que acá, de acá para acá es uno de los lados de la esfera y de acá para acá debe ser otro lado, ¿no? Como que abarcando los cuatro puntos cardinales para que nos hagamos a la idea de que es todo alrededor, ¿ya? Porque obviamente no lo van a hacer, no van a llenar esto de líneas punteadas. Pero es para que nosotros nos hagamos a la idea. Pero bueno, dejémonos el bla bla y vamos a hacer Shift Z para ver lo que implica. Vea usted. Como siempre, podemos quitarle la capacidad de producir sombra. Y le podemos quitar los rebotes, sobre todo porque es una escena tremendísimamente básica. Ahora, si usted ve, voy a hacer Shift Z. Tengo seleccionada la lámpara. Así que si yo hago G, vea, no tiene la menor importancia. Voy a devolverle las sombras. Si yo hago G y muevo mi lámpara a todo alrededor, pues no estoy afectando la sombra. Shift Z. Voy a hacer esto para acá. Shift Z. Vea. GX y no afecta en nada. Ahora, voy a hacer RY. GX y vea como ahí es en donde la sombra y la cantidad de irradiancia o lux va cambiando. ¿Sí? Vamos a hacer RZ y la misma historia. Vea como va cambiando la sombra. Por eso quería activar de nuevo la sombra. Porque dependiendo de la posición o de la rotación, más bien, de la rotación de nuestro haz de luz, así va a cambiar la sombra y la cantidad de iluminación. Vamos a hacer esto al estilo atardecer. Más o menos por ahí. Shift Z. Vea. Entonces, si yo hago RX. Vea. Esto es como que ya se, ya anocheció. ¿Por qué? Si yo hago Shift Z, vea para dónde está nuestro haz de luz. ¿Ya? Así que, lo mismo, Shift Z, RZ. Aquí solo estamos cambiando, obviamente, sobre el eje Z. Por consiguiente, solo va a ir cambiando la posición de la sombra. R, Y. Y de nuevo, la noche. ¿Por qué? Vea hacia dónde apunta nuestro haz de luz. De acuerdo. Así que, poco hay más que decir al respecto de la luz EMI. Excepto que quizá lo más importante es saber qué implica y para qué se utiliza. De acuerdo. Es, repito, muy, muy, pero muy utilizado grandemente en cielos muy nublados o cielos parejitos. Totalmente despejados, pero parejitos. Ya que no haya ninguna interferencia. ¿Se pueden utilizar luz EMI en una luz volumétrica? Sí, pero no es del todo recomendable. Sobre todo porque el tamaño de la luz, vea. El tamaño de la luz, o más bien el tamaño del haz de luz, es bastante amplio. Entonces, sí se puede, sí se puede. No quiero usted, piense usted que no se puede. Pero, digamos que los usos lo vamos a ver cuando veamos un poco más a fondo la luz volumétrica. Yo sé que ya hablé de luz volumétrica. Pero vamos a ver luz volumétrica con cada una de las lámparas más adelantito. Este va a ser como que la segunda parte, digamos, de esta serie de consejos rápidos. De momento ya solo nos va quedando la lámpara de área. Pero eso lo vemos la próxima semana. Porque, pues, vamos que un consejo por lámpara o una lámpara por consejo. Usted decide. Espero de verdad que esto le sea de utilidad. Y que le encuentre, sobre todo, pues, la utilidad a esta lamparita EMI. Y si le ha gustado el video, pues, hombre, dele like. Compártalo. Es súper importante que compartamos el conocimiento. Y también, si se quiere convertir en mi benefactor, pues, no tiene más que llegarse a mi cuenta de Patreon. Y contribuirme con lo que usted quiera. O con algo tan simbólico y tan importante. Tan importantísimo. Y yo lo digo muy en serio. Como un dólar. O, pues, con lo que usted quiera. Con lo que sea su voluntad. Yo se lo voy a agradecer. Y usted me va a contribuir a que yo siga haciendo este tipo de contenido. Para las generaciones que vengan. Gracias de nuevo, damas y caballeros. Si usted es la primera vez que viene, pues, bienvenido, bienvenida. Suscríbase. Totalmente gratis. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces. Y como siempre. Larga vida al software libre. ¡Gracias por ver el video!